En la jornada del jueves estaremos bajo la influencia de un frente poco activo que en la ciudad de Vigo hará que nos despertemos con esos cielos parcialmente cubiertos. No descartamos a la mañana, sobre todo en el norte de la provincia, la probabilidad de algún chubasco que en general no sería de intensidad, más bien débil y aislado. Por la tarde misma situación de cielos parcialmente cubiertos y ya menos probabilidades de precipitación. En cuanto a los vientos, van a ser de componente norte, serán moderados y esperamos que puedan tener rachas fuertes en el litoral. En cuanto a las temperaturas, descienden las máximas. En Vigo esperamos que los termómetros alcancen esos 26 grados, 27 en Redondela, 26 de máxima en Pontevedra, 25 en Vila García, al igual que en Cangas, 26 de máxima en Aguarda. En cuanto a las mínimas, no esperamos muchos cambios o algún ligero descenso. En Vigo la mínima serían 17 grados, también en Vila García, San Senso, Cangas y una mínima más baja en Aguarda con esos 15 grados. Un saludo.